Prepárense porque son 30 colonias de las alcaldías Iztapalapa, Tláhuac y Coyoacán que no van a tener agua, no van a tener agua ya que van a ser sustituidos 816 metros, 816 metros de tubería del acueducto Tullehualco. Sin embargo, hay algunos lugares donde la falta de agua es cosa de todos los días, es decir, este llamado la verdad es que no llamó vaya mucho su atención, pero aquí tenemos el reporte completo. Este martes inició el corte de agua en las alcaldías de Coyoacán, Tláhuac y Iztapalapa de la Ciudad de México, para la cual se distribuirán 780 pipas en las 50 colonias que serán afectadas durante 3 días. Pero ¿cómo se repartirán? En Iztapalapa habrá 700 pipas, en Coyoacán 25 y en Tláhuac también 25. El CACMEX apoyará a las alcaldías con 30 pipas, que realizarán 5 o 6 viajes cada día en las demarcaciones, donde se repartirá el agua. Las pipas llegarán a lugares céntricos y pozos cercanos de cada colonia afectada, donde los habitantes podrán llenar tambos y cubetas para abastecerse de forma gratuita. ¿Cómo se puede solicitar una pipa o reportar alguna irregularidad? Se puede llamar por teléfono a las áreas especializadas de las alcaldías y del CACMEX, proporcionando nombre y los datos de tu colonia. En Coyoacán el número es 55 54 60 75, en Tláhuac el número es 56 40 12 65, en Iztapalapa el número es 56 62 32 50, el número del CACMEX es 51 30 44 44, extensión 18 16. Y en entrevista para de pisa y corre, el director del sistema de aguas de la Ciudad de México, Rafael Carmona, dio a conocer cómo es que iniciaron ya los trabajos, formalmente en esta tubería y en el acueducto de Tullegualco. Tenemos programado acabar el 27, empezamos a tiempo con la sustancia del bombeo, también se abrieron ya las zanjas para tener acceso a las dos tuberías, a la tubería nueva que será la que queremos y a la tubería antigua que es la que ya no estará funcionando. Al abrir esta zanja se inició con el desagüe de la tubería antigua para retirar todo el agua con el fin de hacer los trabajos de soldaduras necesarias. No podíamos dejar de preguntarle acerca de estas afectaciones que nos reportan que son constantes ahí en Iztapalapa sobre todo, esto fue lo que comentó. Iztapalapa desafortunadamente es de las zonas más alejadas de la entrega de agua y año con año nos vemos el sistema de suministro de agua, se ve con ciertas dificultades de llevar el agua hasta esas zonas. Todo esto lo estamos trabajando para que en el desplazgo de la próxima temporada de lluvia, que es cuando se tiene el mayor consumo, podamos tener mucho mejores condiciones en el suministro. Pues ahí está esta solución, a ver si no resulta como una especie de aspirinita para el dolor, porque acuérdense que la alcaldesa salió a decir hace poco, Clara Brugada, que pues hay daños severos luego del sismo ahí en Iztapalapa, que ya hasta tenían ahí unas lanchas y todo, botes listos para prevenir en estas lluvias que se están registrando, porque creían que la tubería iba a colapsar, esperemos que todo se solucione, pero vamos a otra información.